hola gente cómo están espero que anden cada uno ustedes bien y acá estamos con hans y díter pescando en un pequeño curso de agua vaya uno a saber en qué parte de europa durante la segunda guerra mundial tenemos el pescadito acá tenemos a hans y a díter muy contentos van a tener que cenar y el motivo de este vídeo es mostrar por si alguno le sirve cómo hacer este tema de el curso de agua sin figuras todavía no me jacto de poder hacer algún vídeo pero cómo hacer un vídeo de curso de agua sin resina sin usar materiales caros a veces estar como los programas de comida hacerte esto con lo que tenés en tu casa si el otro en mi casa tengo un desodorante de piso tequila y un poco de sal que hago con eso bueno a veces no tenemos nada en casa a veces sí siempre hay mucho por ahí tirado fíjense el acabado que tiene que estar a mi entender bastante bastante potable con su el arroyo con su costa así el bote ahí con su con sus olitas a la remesón por el pescado que sale no tengo el tripo de hoy y también acá tenemos al al hermoso pescado que están sacando estos muchachos fíjense la transparencia también del agua y bueno vamos a tratar de mostrar cómo hacer un curso de agua de estos con no digo con cosas que pueda tener en tu casa pero seguramente telgopor puede llegar a tener creo que la parte de abajo acá de telgopor telgopor puede llegar a tener acetato se consigue siempre en algún blister o si no se compra en alguna librería y no mucho más que eso sí así que vamos a pasar ahí a los primeros materiales vamos a hacer voy a tratar de hacer varios vídeos cortos que después voy a ensamblar pero esto es tan sencillo como tener en mi caso si tengo mi amigo el polifam que ya he estallado de cierta manera no es que vaya a ser un diorama con esto pero quería mostrarles puede ser telgopor en varias en varias capas también es exactamente lo mismo creo que se dan maña para esto y lo que hice fue recortar en este otro material que encontré en la calle no sé cómo se llama esto viene en embalajes recortar la parte alta de la ribera del curso de agua esto va a ser común también un arroyito para que quede ahí obviamente poco más ahí que de más o menos la forma si tenemos ahí es la forma y la profundidad más o menos lo que resta en este caso en este primer paso es justamente el acetato que es una planchita cortada más o menos a medida y después se ponen voy a ver si si puedo poner y firmar al mismo tiempo después ponemos eso y ya tenemos si si se quiere y se nota ya que puede ser un curso de habla de agua bastante bastante viable que nos puede servir no sé para para un botecito como éste esto es exactamente lo mismo puede ser para el bote puede ser si que estás haciendo una escala muy muy chica que eso un barco ahí como estoy acaso de cruzando el canal de corinth o algo así o cualquier otra cosa yo voy a después voy a tratar de pintarlo para mostrarles en la segunda parte más o menos para que se vea un poco más la profundidad y algunos elementos que podemos poner que también son cosas que podemos matar piedrita y cosas por estilo si yo la vegetación de acá del arroyo por ejemplo es la piel falsa que ya les he mostrado en otros en otros vídeos como pasto y esto el verde no es más ni menos que esponja esponja de lavar que mi esposa cuando se termina digo por favor no me lo tires que la agarras la pinza con el dedo y tiras y queda de esa manera fíjense que dentro de todo para la escala que es quedan unos arbustitos bastante bastante convincentes bien lo demás el verde de abajo es acerrín pintado que mostrán otras veces así que bueno en un rato en una sola o mañana o en algún momento me prendo y les muestro lo que lo que viene bien ahí volvimos con los hans y diter siguen pescando está dando mucha pelea al pescadito no lo pueden sacar y yo mientras tanto mientras que hans y diter se divertían acá hice de lo que hoy les mostré la primera parte ya pinté lo que es el lecho del río lo hice en color oscuro no era la intención mía pues lo dejo a los criterios de cada uno de ustedes lo dejo a la creatividad de cada uno de ustedes hacerlo de color guía puede ser rocoso o barroso yo elegí hacerlo barroso como mucho en otros barrosos acá bien y acá tenemos algunas partes integrantes le puse un tronco alguna rama caída algunas algas algunas otras cosas que hay dentro del arroyo pinte todo con acrílico obviamente con más tiempo lo hubiera por ahí dado una alguna manito de óleo siempre teniendo en cuenta si los ingredientes de óleo la mayoría o los que tengo yo al menos se comen el de crossbord se comen el polifan de no ponerle eso pero bueno vamos a lo que nos ocupa que es justamente ponerle agua a esto y para ponerle agua hoy ya les mostraba ya tenía mi cachito de acetato si ya con la forma ponemos eso ahí a ver si yo muevo disculpen que mueva tanto el celular ponemos una ribera acá ponemos la otra ribera ahí y ya tenemos nuestro cursito de agua hecho si faltaría nomás para que este curso de agua esté finalizado cerrar los costados si cerrar acá y del otro lado se me cayó la ribera sin cerrar los con más acetato y eso no hace falta que les pique en este caso es fácil porque el cacho es cuadrado el cacho de acetato es cuadrado entonces de perdón de polifan es cuadrado entonces no no hace falta muchas medidas se corta un rectángulo y demás no cometan el error si que yo tuve en el otro molde en otro modelo digo que fíjense el redondo los costados para pegarlo después sepa redondo e irregular para pegar después el acetato fue complicado con que lo pegamos al acetato bueno para que no haga para que no quede manchado lo pegamos simplemente con silicona esa que viene ya líquida tipo boligoma pero es silicona y lo pegamos con eso no podemos poner algunos escarabadientes la ribera para que quede después la vegetación a los costados la fijate bueno que vaya a usar y se nota y se nota bastante mira de cerca se nota más son pelos de pincel pareciendo que son juncos más pelos de esa piel falsa que uso cada tanto la esponja y no mucho más que eso son cosas que ya te digo tenés ahí en casa seguramente alguna de esas cosas ahí si pudiera levantarlo esto un toquecito ahí está ven ahí se ve la vegetación ahí abajo en las cosas que hay si querés digamos en el caso del bote si a ver si se nota un poquito para que se note que hay peso lo que hice fue abrirla y se nota el fondo del casco del del bote lo que hice fue obviamente abrir un agujero y se tomé la medida antes de pegarlo y se abrió un agujero lo puse abajo y recién en los costados con silicona líquida y sellador también la en este caso así por lograr hacer el foco ahí está todo lo que es la aplicadura acá del pescado es todo con sellador de silicona que se ha explicado en otro vídeo como es lo mismo que la hora de ahí ahora el agua acá no queda tipo espejo tipo plana y vemos que ésta tiene ya una cierta a ver si si lo muevo se nota cierta textura que vamos a usar para eso no en este vídeo pero eso lo dejo también que usted lo busquen vamos a usar una un barniz tridimensional sencillamente tomamos más o menos el barniz fíjense que ahí se nota más o menos la el agua si la textura del agua que obviamente hacer un curso de río que el agua está corriendo se va a mover entonces no está bueno que quede simplemente así tipo una pecera de vidrio está bueno que tenga alguna alguna textura y más si vas a poner alguna figura que es ello si se me ocurriría poner a mí este caballo corriendo adentro obviamente tendría que hacer el agujero para las patas de hacer las salpicaduras y demás y tendría que hacerle todo una especie de remolinos todo lo haríamos con la el barniz el barniz tridimensional o también se puede hacer con la cosa vamos a llamar con la silicona líquida bien entonces eso sería lo que tiene que ver con esto si la silicona con el sellador de silicona no quiero dar nombres acá no quiero dar marcas pero bueno eso es como quedaría más o menos un trabajito de estos espero que alguno le sea de utilidad después insiste la vegetación y demás y quiere hacerlo rocoso atrás al costado si lo querés hacer de arena si lo querés hacer de barro bueno eso ya es tema tuyo pero fíjate con cosas que son más baratas de conseguir seguramente que la que la silicona que la silicona que el epoxi la resina epoxica se puede lograr un resultado medianamente potable que vos puedas decir bueno tengo mi propio crucito de agua donde se puede ver esto lo podría simular con el papel higiénico como he hecho otras veces sí pero en este caso hacer un curso de agua bajito se perdería esto de poder verle lo que es el fondo y demás así que bueno espero que alguno de ustedes les sirva nos veremos en algún otro videito y acá lo dejamos y espero que en algún momento hans y bitter puedan sacar su pescadito